El gobernador del estado Miguel Alonso Reyes afirmó que con el viaje que realizó al estado de Querétaro se confirmó que la seguridad en Zacatecas va por buen camino y que presentaron propuestas para que en el estado se pueda avanzar en materia de seguridad, generando un ambiente de seguridad plena para las y los zacatecanos. Bueno, nuestra propuesta fue el que podamos seguir siendo reforzados en el área de inteligencia para el ámbito que tiene que ver todavía con algunos delitos, donde el diagnóstico que nos dieron a cada estado de esta región occidente, en general la región occidente disminuyó en la incidencia delictiva y particularmente Zacatecas. En esta reunión, encabezada por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se detalló el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para devolver la tranquilidad a todos los mexicanos. Por ello, dijo, se trabaja de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno para que esta tarea se refleje en la disminución de los índices de la comisión de delitos. Por otra parte, el gobernador del estado afirmó que en diversos tipos de delitos el índice en el estado ha disminuido y en tema de secuestros ha aumentado un 20%, pero se han resuelto todos los casos de secuestros en el estado. En los delitos de alto impacto como homicidio, con violencia o homicidio doloso, homicidios relacionados con la delincuencia organizada disminuimos, robo a casa habitación disminuimos, robo a transeutes y a vehículos disminuimos. Solamente estamos trabajando este ámbito de estas privaciones de la libertad express que se dan, donde a nivel nacional ustedes saben que ha aumentado alrededor de un 20% el secuestro. Como derivado también del desmantelamiento de los cárteles y de organizaciones delictivas, pues se han generado pequeñas células o células que han estado generando este tipo de situaciones, donde lo que buscan es allegarse de recursos de manera rápida, donde hemos logrado en Casa Zacatecas resolver todos los casos. Tenemos aprendidas también a la inmensa mayoría donde ha habido algún secuestro. En el caso de Zacatecas ha habido cinco secuestros en lo que va desde 2014. Han sido resueltos todos satisfactoriamente. Hemos capturado a cuatro, digamos, de los que participaron en los secuestros. Falta solamente un caso donde estamos trabajando. Entonces nuestro planteamiento fue mayor reforzamiento en áreas de tecnología y de inteligencia para este delito en lo específico, que a nivel nacional pues está trabajándose en un plan antisecuestro. Luego de analizar la información sobre los resultados obtenidos, el Gabinete de Seguridad y los gobernadores presentes acordaron consolidar las labores que se han llevado a cabo. Y se realizará un programa especializado en la captura de secuestradores en el estado. Así lo informó el mandatario estatal de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez. Gracias. 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 Gracias.